...con lo Tepec, cuando terminemos la autopista, Carmen, el Centro Médico... ...el Centro Médico del Issste se va a inaugurar este año. Lo acordé con el Presidente de la República. Va a ser el segundo Centro Médico que hay en el país. El Issste tiene un solo Centro Médico que es el 20 de noviembre, ahí en la Ciudad de México... ...y el segundo va a estar aquí, el antiguo Hospital de la Mujer. Va a tener todas las especialidades, porque no solo va a atender a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños... ...va a atender a todo el sureste de México. Porque así como Carmelo hace la tarea, yo hago la mía. Por eso, yo le agradezco al Presidente que trabaje con Oaxaca y conmigo. Pregúntense ustedes. Tres años tomamos para inaugurar este Centro de Salud. ¿Cuántos hospitales se han inaugurado en Oaxaca en los últimos 12 años? ¿Cuántos? Cero hospitales. Y este año, el 20 de marzo, voy a inaugurar el de Tlaxiaco de Especialidades, el Centro Médico y el Hospital de Especialidades de Cuchitán. Y aquí en toda la costa vamos a rehabilitar los tres hospitales que tenemos. El de Pinoteca, el de Huatulco y el de acá de Puerto Escondido en Pochuca. Porque le estamos metiendo buena lana a la medicina, a la salud. Por eso, vamos a inaugurar cinco universidades en mi gobierno. Aquí en Santos Reyes, Nopala, está en construcción ya. El Universidad para la Región Chatina. Y así voy a inaugurar la de Nochistán y la de Matías Romero. Porque estamos trabajando en todas las regiones y por eso les quiero platicar para que lo sepan. Pero aquí se va a hacer la autopista. ¡La autopista!